Te prometo Señor toda la gloria Solo no estás y en tus manos me cubrirás Sabes bien mi necesidad Oh mi Jesús Tú lo sabes bien Él me da todo Nada me matará Conoces bien mi necesidad Oh mi Señor Cuando estoy sola Yo sé que tú Cuidas de mí El dolor Me cubrirás Porque yo sé Que tu hijo Que tu hija Que tu hija Soy Ya me faltará, conoces mi necesidad, oh mi Señor, cuando estoy solo, yo sé que tú cuidas de mí. En el dolor me cubrirás, porque yo sé que tu hijo soy, Isabel, sabes bien, mi necesidad, oh mi Jesús, tú lo sabes bien, Él me da todo, nada me faltará, conoces mi necesidad, levanta tu asnido, me sabes bien, mi necesidad, oh mi Jesús, tú lo sabes bien, Él me da todo, nada me faltará, conoces mi necesidad, Él me da todo, nada me faltará, conoces mi necesidad, oh mi Jesús, Él me da todo, nada me faltará, conoces mi necesidad, oh mi Jesús, Gloria! 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 Gloria!